Los representantes de la Unión Europea realizaron una visita en algunos barrios de Buenaventura donde se enteraron de primera mano de las problemáticas que acoge a esta comunidad. Pudimos visitar el Lleras y la de La Paz, donde de voz propia de los líderes comunitarios escucharon las problemáticas y necesidades que tiene nuestro distrito en tema de inversión social y en temas de problemáticas con el desarrollo portuario especialmente. Fueron muchas las inquietudes que se llevaron los representantes de los países europeos quienes por cuestión de tiempo no pudieron realizar el recorrido que se esperaba. Bueno, sí, la idea era llegar con este recorrido al espacio humanitario, a algunos sectores donde el conflicto se ha agudizado en los últimos meses, para ellos conocer y caminar y hablar con la comunidad y escuchar a la comunidad general de todas estas problemáticas que se están presentando. Desde el sector pesquero también se llevaron varias inquietudes. El sector pesquero pude darles a conocer tres aspectos. Primero, cómo el desarrollo portuario viene afectando a la pesca artesanal, la falta de apoyo de estos puertos para el sector pesquero artesanal, los cuales de una manera u otra venimos siendo desplazados dado al desarrollo portuario. Segundo, el tema de inseguridad que se vive. Y tercero, la falta de fomento y de apoyo de las instituciones las cuales hacen parte o tienen que ver con el sector pesquero artesanal. Se espera que esta visita sirva para que las comunidades más desfavorecidas del distrito obtengan ayudas para mejorar su calidad de vida.